Hola, soy Verónica Balbo, vicepresidenta de FEMAR, la Federación Femenina de Maxi Vázquez de Argentina y quería contarles que del 24 al 30 de mayo vamos a realizar el primer campeonato argentino Quédate en casa, desde tu casa. Debido a la pandemia hemos decidido implementar este nuevo campeonato argentino que esperamos sea el primero y último que vamos a realizar de esta forma. El campeonato consiste en dos tipos de destrezas que se van a realizar en dos niveles distintos, el nivel 1 y el nivel 2, en los cuales van a poder participar las jugadoras de todas las asociaciones, agrupaciones y ligas de la Argentina, van a representar a su provincia y van a estar agrupadas desde la categoría 30 hasta 80. Cada agrupación, asociación o liga va a poder presentar cuatro jugadoras en cada uno de los niveles. Las jugadoras van a tener que realizar un video, según estén en el nivel 1 o en el nivel 2, de la destreza que nuestro cuerpo técnico ha previsto. Se va a mandar un video, se van a ir seleccionando, nuestro cuerpo técnico va a trabajar en base a esos videos que se van a mandar y van a ir pasando por distintas etapas. A su vez, vamos a poner la Copa Challenger, que la asociación de mayor cantidad de puntos saque, se va a llevar como trofeo una pelota de básquet. Bueno, las invitamos a todas, esperamos que esta pandemia termine y que podamos sí encontrarnos en una cancha de básquet. También les comentamos que el campeonato argentino que se iba a realizar este año en Corrientes, debido a la pandemia, fue suspendido y ese campeonato argentino va a ser realizado el año que viene, en julio, también en Corrientes. Queremos cuidarnos entre todas, pero a su vez queremos seguir adelante con nuestra pasión, que es el básquet. Las esperamos a todas.